La Escuela Unidocente Las Nubes, ubicada en Piedras Blancas de Osa, ganó por tercer año consecutivo el concurso de Cuento Fantástico a nivel nacional. Por esa razón recibió un importante reconocimiento por parte de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur. Este tema llegó por medio de la compañía Fidelia, Montenegro Soto, y llegó a la Junta Directiva y yo le dije a ella, vamos a poner de acuerdo. Yo creo que a veces la empresa privada puede ayudar mucho y más en estos estudiantes y la maestra coordinó esta situación y hoy me encuentro muy satisfecho con esa empresa privada de que pudo darle un apoyo a estos estudiantes para que ellos se sientan motivados y sigan su pensamiento en que pueden ser mejores cada día. El alma de la Junta de Desarrollo Social es imposible al desarrollo social y estamos pensando que nosotros tenemos que preocuparnos por el apoyo económico y para nosotros es muy importante estos aportes porque estamos motivando a este emprendedor que a veces no tiene un espacio de poder solventar el sol y la lluvia y uno quisiera dar más, pero a veces los recursos son limitados, pero vamos poco a poco trabajando en este tema. Como directora del Centro Educativo Unidocente Las Nubes es un reconocimiento muy, muy halagador, muy importante, debido que es el talento que se premia a los niños, saber que es una escuela unidocente, queda más que demostrado que no hay escuela pequeña, cuando hay capacidad, cuando hay talento entre los niños. Yo creo en la niñez, por lo tanto he sido instrumento para apoyarlos, para motivarlos y que logren sus sueños. Judezul los premió haciéndoles entrega de tres pantallas y un equipo de sonido. El acto se llevó a cabo en la sala de sesiones de la municipalidad. Las Nubes pertenece al Circuito Educativo 09, Dirección Regional Educativa Grande de Térraba, Osa, Buenos Aires. Tiene cinco estudiantes y se ubica a 10 kilómetros de la Interamericana Sur. Se debe a que por tres años consecutivos Escuela Las Nubes ha sido acreedora de estar entre la lista de los ganadores en el Cuento Fantástico, que es un cuento a nivel nacional, en el cual está involucrado muchas instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación Pública. Bueno, sinceramente en kilometraje es muy cerca, cualquiera lo puede mencionar porque son 10 kilómetros, pero la razón de la cual se ve un poco, digamos, con una accesibilidad muy difícil, porque estamos hablando que es una escuela netamente rural, ¿verdad? No es 10 kilómetros sobre pista, es de dificultad para accesar. Hubiéramos querido dar más, ¿verdad? Pero yo creo que me siento orgulloso desde una escuelita como Las Nubes, que están en esas altas montañas de Santa Rosa, y que obtengan un premio de esto. Yo creo que es digno de homenajear a estos estudiantes y a esta educadora y a esa comunidad, que yo sé que hay pares de familias detrás de esta situación, y que uno como educador o educador se siente orgulloso, y yo sentí esa necesidad de coordinar para poder llevarles una alegría a estos niños. De esta manera se brindó un reconocimiento por el trabajo que están haciendo.